Buenas, aprovechando que es el tiempo de los cítricos, vamos a hacer hoy un bizcocho de naranja muy fácil y esponjoso. Si quieres saber cómo se hace, sigue viendo este vídeo. Lo primero que vamos a hacer para este yogurt de naranja es coger un recipiente donde vamos a mezclar todo. Lo primero es un yogurt natural, yo en este caso he usado un yogurt griego por la cremosidad que tiene. A partir de ahora las medidas son del vaso de yogurt. Así que ponemos el yogurt, ponemos los huevos y lo batimos todo bien. Uno, dos, tres, escurrimos bien la clara que siempre queda por ahí. Y cuatro. Y lo dicho, ya si quieres nos ayudamos con unas varillas mejor. Así que a mover. Una vez que hemos movido todo bien con las varillas, ahora vamos a incorporar el azúcar y el aceite. Como hemos dicho, las medidas son un vasito de yogur. Por lo tanto, vamos a usar dos vasos de yogur de azúcar. Un segundito, lo estoy llenando aquí. De todas formas, ahora acelero el vídeo para que no os entretengáis viendo esta parte que no es necesaria. Lo dicho, dos vasos de azúcar y uno de aceite. Aceite de girasol porque es más suave. Si quieres un sabor más intenso, un poquito de aceite de oliva. Pero yo prefiero el aceite de girasol. Añadimos uno de azúcar. El segundo. Y ahora el aceite. Ten en cuenta que un vaso de estos de yogur son 125 gramos. Por lo tanto, más o menos, para el aceite serán unos 125 mililitros. Más o menos, porque el aceite tiene un poquito más de densidad que el agua. Y añadimos el aceite. Y ahora volvemos a mover todo bien. Ahora, por otro lado, hemos cogido un recipiente para la harina. Hemos cogido la harina de repostería. Y ahora vamos a incorporarle la levadura. La levadura va a ser medio sobrecito, que son unos 7 o 8 gramos. Por lo tanto, cogemos... Cogemos... Y añadimos un poquito de levadura. Lo he dicho, más o menos, medio sobre. Que viene siendo... Ahí. Y lo repomemos todo un poco. Un poquillo, ¿vale? Para que se mezcle bien. Más o menos, así. Ahora, una vez que está mezclado, cambiamos a ají, que se ve bien. Y lo que hacemos es incorporarle la canela. Que son unas dos cucharitas aproximadamente. Hay que tener cuidado que la canela llegase un poco amarga si no es pasada. Así que yo le voy a echar una. Una cucharadita de canela. Y el resto en harina y la levadura. Vamos a quitar las varillas. Echamos... Lo suyo también, si tenéis un tamizador, en este caso es que no lo tengo a mano. Es que vayáis tamizando la harina tal como lo vayáis echando al molde. Al recipiente, así. Queda más... Más burbuja de aire. Por lo tanto, el bizcocho se hace un poquito más esponjoso. ¿Vale? De todas formas, así también queda bastante bueno. Así que ahora... Vamos a ver. Una vez que hemos batido todo bien. Hemos cogido la ralladura de una naranja. Y la ralladura de una mandarina clementina. Que es lo que le va a dar toque a nuestro bizcocho. Tened cuidado a la hora de rallar que nunca coja lo que es lo blanco de la naranja. Porque está amargo, ¿vale? Y aparte... Vamos a moverlo un poquito. Ahora lo moveremos mejor. Y aparte hemos cogido la naranja. La hemos cortado a trocitos y la vamos a incorporar. Para encontrar unos trocitos de naranja. No he incorporado también los trocitos de mandarina. Porque ya lo menos me parece que va a estar demasiado... Claro, como la mandarina y la naranja sueltan demasiado líquido. Puede ser que el bizcocho tarde más en hacerse y esté un poco menos cuajado. Así que lo dicho, solo hemos cogido... Hemos cogido ralladura de una naranja y una mandarina. Y lo que es la carne de una naranja. Lo movemos todo un poquito. Ahora lo que hemos hecho ha sido coger un recipiente apto para horno. Y le hemos puesto papel de horno para que el bizcocho no se pegue. Yo le he puesto papel de horno porque he cambiado de horno y no le cojo todo ello el truquillo. De todas formas, si quiere le quita el papel de horno y al mismo recipiente apto para el horno. Le mete un poquito de mantequilla para que no se peguen las paredes. Yo de todas formas me fui a un mantequilla de papel. Así que lo incorporamos. Ten en cuenta que esto tiene levadura. Que significa que no lo vamos a llevar hasta arriba. Porque puede subir. Así que... Más o menos hasta aquí. Y ya que la levadura haga su trabajo. Ahora, lo llevamos al horno que ya está precalentado. Y lo ponemos a 180 grados durante unos 20-25 minutos. Vamos a ir viendo siempre si está hecho o no. Con un palillo y lo vamos metiendo. En el momento de que salga un poquito húmedo. Pero no del todo, ya estará hecho. Después de haber pasado el bizcocho unos 25-30 minutos. Este es el aspecto de nuestro bizcocho de naranja. Estos trocitos que veis aquí. Son los trocitos de naranja que le viene bastante bien a este tipo de recetas. Si te ha gustado el bizcocho. No olvides suscribirte al canal. Darle a me gusta y cualquier tipo de comentario o duda. Te contesto lo antes posible. Buen provecho. No olvides suscribirte al canal.